Hola, qué tal mi gente bella, feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad, temperaturas que alcanzan el rango bajo de los 60. Bueno, los cielos se irán despejando en el transcurso del día, dejándonos cielos mayormente despejados en horas de la tarde con un 10% de probabilidad de precipitaciones para Conérico, mientras que un 20% para Nueva York y New Jersey, polen moderado, así que pues a disfrutar. Por ahora vámonos para las temperaturas, 60 grados para Conérico con mínimas de 48, 62 en el área Jardín con mínimas de 48 y 62 para Nueva York con mínimas de 50. La humedad relativa se estará sintiendo en un 65% y vientos que ingresan esta vez desde el oeste de 6 millas por hora, vientos muy suaves y variables. Ya para la noche veremos atardecer a las 5 y 56 con cielos parcialmente nublados, tenemos aumento de la humedad en un 70% con vientos que ingresan desde el oeste de 5 millas por hora, se mantiene la probabilidad de precipitaciones de un 10%, así que a disfrutar este magnífico día que nos regala la Madre Naturaleza, ya que mañana amanecemos con un día muy inestable. Les habló Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.